El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés, Tropical San Andrés, Impresionante. El nuevo concepto de Oaxaca, Tropical San Andrés. Cinco, cuatro, tres, dos, uno. Damas y caballeros, el momento ha llegado. El momento ha llegado. ¡Ha llegado! Han nacido un grupo de San Andrés Hidalgo, Autla de Jiménez, Oaxaca, Oaxaca. ¡Atención! ¡Mucha atención! Llegó el grupo inesperado. Y el momento de desahogar tus penas. ¡El momento de desahogar tus penas! ¡Tano García! ¡Tano García! ¡Tano García! Bienvenido al fascinante mundo de la música en vivo. Donde los ritmos se fusionan y la juventud hace acto de presencia para disfrutar y hacerte vibrar con su música. A través del tiempo hemos creado un concepto diferente, conjuntando a un grupo que ha logrado hacer un sueño hecho realidad. Juventud, talento, experiencia, ritmo y sentimiento. Todo eso se conjuga para llevar a tus oídos la armonía perfecta. La armonía perfecta. Promociones Tano García presenta... ¡Presenta! ¡Al grupo! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! ¡Tropical San Andrés! Y ahora con ustedes en el escenario... ¡Wuido! ¡Ryan Escudero! ¡Y ellos con el son! ¡Tropical San Andrés! ¡Ustedes eres mi lindo amor! ¡Por eso le cantó! ¡Batería! ¡Javier Carrera! ¡Nunca creí que esa ingrata me fuera tan traicionera! ¡Octapac! ¡Noé Carrera! Hay una muchachita jugando con la brisa... ¡Y niña niña ahí! ¡Ustedes son tan linda que no activa que con una sonrisa me lleva a leer! ¡Bajo! ¡Marco Herrera! ¡Sanis Potosí! ¡De ti me despido y me voy para el puerto de acá! Teclado Gonzalo García Rosa María, yo siempre te amaré Para este sueño que tú me metas bien Rosa María, yo siempre te amaré Teclado Pedro García Oye, ¿y ellos quiénes son? Tropical San Andrés Guitarra, Luis Martínez No he podido, oh, oh, oh Conseguí Primera voz, Virgilio Escodero Ay, amor, aún te sigo queriendo Ok, 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 y buenas noches, señores Y a ti, pertenece mi vida Fundador y director del grupo, Tano García El nuevo concepto de Oaxaca Tropical San Andrés Necesito que me escuche, muchachita consentida Ahora con ustedes, señor de la cumbia Tano García Tropical San Andrés Tropical San Andrés Tano García Y a ti, a ti, a ti, a ti Tano García No cansan a mí, no sé Te contaré que llegué Cuando dijiste a mi achilla Y así era la vida ¿Qué tenías que partir? ¿Cómo lo tengo de ti? Una fotografía Soy humano, mi herencia y mi vida ¿Cómo poderte decir? Palabras no, no tengo palabras Solo siento mucho dolor Tengo tu amor, hoy perdido Para de mí, mi corazón Palabras no, no tengo palabras Solo sé que te quiero mucho Sin tu amor, en el caso vivo Tengo desolación Y sigue en la cumbia Me apuntan Ah Nuevo sabor de la cumbia Daño García y su bruto Lógic al San Andrés Oaxaca, México Rigo 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 Y sigue en la cumbia Y sigue en la cumbia Y sigue en la cumbia Palabras no, no tengo palabras Ajá Solo sé que te quiero un montón Y como yo ya te olvido Te tengo desolación Y ella también ¿Quiénes son? Tropicalo de San André Y se va la judia Ok, ok, ok Buenas noches mi gente Buenas noches mi gente A todos ustedes A ver que se escuchen fuerte Los aplausos Los aplausos para Tomás En esa noche Que hoy estamos de pieza Por supuesto, señores y señores Continuamos Bienvenidos a toda la gente Que ya están reunidos ahí Con nosotros En esta noviezima noche Hay la gente que vinieron a bailar Que vinieron a pisear Por supuesto Ahí les damos las más sinceras Bienvenidas A todos y cada uno de ustedes Niños y niñas Señores y señores Damas y caballeros Por supuesto Vamos a empezar de mejor manera Vamos a empezar de mejor manera Estamos arrancando Hoy en esta noche Hoy nos tocó trabajar En San Francisco San Francisco Oaxaca Ni más Ni menos Señores y señores Estamos haciendo Amores Estamos haciendo Amores Tropical San Andrés Parte de ustedes Damas y caballeros Hoy en esa En esa misma noche Pues vamos a presentarles Los temas Los temas que ustedes ya conocen Los temas que Ustedes ya Los han visto Ahí en el repertorio Musical de Tropical San Andrés Señor Señores y señores Continuamos Ahí es Ahí van los editos cordiales Para los papás de la novia Para Francisco Virguete Y Margarita Galita Señores Continuamos Con este temita Este tema que ustedes Ya lo han visto Ahí en las redes sociales Se han puesto Muchos en reproducción Señores y señores Continuamos En la voz del carnalito Virgilio Este tema Para que ustedes Lo bailen La gente que ya están bailando La gente que ya están Haciendo actos de presencia En la pista de baile Después de la actuación De los grandes amigos Que estuvieron Que estuvieron Hace ratito Ni más ni menos Hay los amigos De Sentimientos Musicales Y señores y señores Continuamos Tenemos listo La siguiente melodía Dice Suéltale carnalito Y esta no Como dice Y una vez más Y esta no Y esta no Y esta no Si pudieras ver Todo el dolor que se fue de mi alma Estía volando Y la nostalgia que fue ley de ti sería pasado Amor Si te hubieras quedado Y eras valorado Todo el amor que se fue de mi alma Esté hecho guardado Y las historias de los anhelos Que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque te insistí De mala mujer Ay mala mujer Si vas a traicionar Te fuiste con él Para ser su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti De mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Cu 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 ¡Sacolet! ¡Sacolet! Como dice... ¡Cucuia! ¡Sabor! ¡Rico! 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 Amor Si te hubieras quedado Amor Si hubieras valorado Todo el amor que tenía este hombre De pecho guardado Y las historias de tales y tales que no se han logrado Amor Si te hubieras quedado Te fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Te fuiste con él Para ser Su mujer Él no sabe que Tú jamás serás fiel Porque ella está en ti Ser mala mujer Ay mala mujer Y vas a traicionarlo Y vas a traicionarlo Ahí no vas 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 Ahí no, mis señores Ahí no El segundo tema de esta buenísima noche En segundo tema de esta buenísima noche El segundo tema de la verdad A la gente hermosa que están bailando A toda la raza guapachosa Que hoy ha salido de presencia Hoy aquí reunidos Aquí reunidos en la boda de Tomás Martínez Méndez Y María Barriete García, señores Hoy en esta... En esta buenísima noche Ahí también tenemos bautizados por sobre eso Hay a los hijos, ¿verdad? Hay Tomás Jr. y Lucero Jennifer, por supuesto Hay para los bautizados, que se escuchen los aplausos Eso, mi gente Eso es todo Ahí que se vea que la raza está de fiesta Están de mantienes largas en esta noche Por eso que queremos que toda la gente bonita se ponga a bailar En esta misma noche Queremos que toda la gente guapachosa que hoy hace un acto de presencia Que se pongan a pisar, que se pongan a divertirse En grande, ya que estamos Estamos aquí, Tropical San Andrés Estamos aquí, para toda la gente hermosa Para todo el público hermoso Estamos aquí reunidos Hoy para celebrar El enlace matrimonial De Tomás y María, señores Continuamos con la siguiente melodía Que tenemos listo para todos ustedes Un tema que igual ha pegado mucho en las redes sociales Un tema recientemente Ahí integrado En el repertorio de Tropical San Andrés Continuamos con esta temida Que ustedes ya lo conocen Hoy en esta noche, señores Continuamos bailando Y dice ¡Suelta al dejar maldito! ¡Suelta al dejar maldito! ¡Suelta al dejar maldito! Los besos de mi boca No fueron suficiente Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta ¡Ahora a la vez! Los besos de mi boca No fueron suficientes Para que te quedaras Conmigo para siempre No me alcanzó el cariño Para verte contenta Te amaba como un loco Y no te diste cuenta Me quedaron falsas Todita tus palabras Tus manos me mentían Cuando me acariciaban De que sirvió rogarte Para que te quedaras Quiero recordarte todo Cuando no vales nada Me pensaste Porque todo lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque hoy también jamás Subiste valorarme Y vas a acordar Todas no es Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Y cuando veas la tarde Acá Me buscarás En aquellos momentos De felicidad Y te escapar Me vas a extrañar Te apuesto lo que quieras Que vas a buscarme Y vas a llorar Porque tú a mí Pero más Supiste valorarme Te vas a acordar De todas nuestras Travesuras Pero será muy tarde Me vas a extrañar Porque un amor como este No fácil se olvida Y nadie sabrá De todas las cosas Que yo a ti te hacía Pero fue un error Entregar mi corazón A quien no lo merecía Que yo a ti Los kilos Para que toda la gente hermosa Para que toda la gente guapachosa Sigan bailando Hoy Oye carnalito Por ahí nos están pidiendo Que el novio Va a dedicar Una rulita A la esposa No sé quién Cómo va a estar La onda Ajá Ok Claro que sí carnalito Ok Va que va Ahí están las indicaciones Del novio Hoy en esa En esa noche En esa noche Señores y señores Ahí este Mi carnalito Tomás Martínez Y para su esposa María Barriguete Señores y señores Que hoy Oye Le va a dedicar Esa hermosa canción A la de par de anillos Para ahí nos dice Ok Él va a cantar Él la va a cantar ¿Va a cantar? Un poquito menos Por ahí carnalito Un poquito menos Ok Vamos a invitar Al novio Si va a cantar La rola O no sé Cómo va a estar La onda Sale Lo invitamos Para que venga Para que suba Porque Pero con ánimo Con ánimo Cardenito Que se escuchen Los aplausos Ahí nomás Miren nomás El novio Bien feliz Esa noche Le va a dedicar Su rolita En especial A su esposa En esa noche Señores y señores De eso se trata Eso sí es amor La verdad A ver Cardenito A ver Ahí viene Ahí viene El novio Vamos a dejarlo En buenas manos Para que se deleite Ahí Y se ponga romántico Con la novia Oye Una disculpa Muy fuerte Vamos a decir Que grandes disculpas Ando un poquito No un poquito Ando hasta la madre De afúnico Ahorita Ando afúnico Pero bueno Aquí andamos Vamos a dejarlo En buenas manos No, no, no estoy Ok Lo dejamos en buenas manos Y aquí con Tomás Para que dedique Esa rolita A su señora esposa A su señora esposa Te prometo que el domingo Haré realizar tus sueños Entraremos a la iglesia Para ser a mí Tu dueño Llevará vestido blanco Y flores entre tus manos De orgullo estarán llorando Tus padres y tus hermanos Y frente al perdón Que todos Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza No sé si Daremos con la esperanza Y no somos capaces Amores de paz y alianzas Y este paz de adiós Con nuestros hombres grabados Este paz de adiós Para todos Enamorados Este paz de adiós Con nuestros hombres grabados Este paz de adiós Para todos Para todos Es para ti con amor Y para todos Y para todos Y frente al perdón Y frente al perdón Que todos Haremos una promesa De vivir toda la vida En la riqueza o pobreza Y cuando demos su fin Saremos con la esperanza De no quitarnos jamás Amores de paz y alianzas Este paz de adiós Con nuestros hombres grabados Este paz de adiós Para todos Enamorados Este paz de adiós Con nuestros hombres grabados Este paz de adiós Para todos Enamorados Este paz de adiós Este paz de adiós Para todos Enamorados Este paz de adiós Con nuestros hombres grabados Este paz de adiós Para todos Enamorados Enamorados Ok, ok, ok Quedó, quedó, quedó Aquí todo el tema Aquí todo el temita Señor, señores A continuación Va a decir unas palabras Aquí para todos ustedes El novio Y enseguida Continuaremos con más música Hola a toda mi gente hermosa Que me vieron visitar Aquí a mi casa Gracias Gracias Por Tomarse esa molestia De venir Ahora sí que es El día de mi boda No hay más palabra Que decir Que muchas gracias A toda esa gente Que me apoyó Desde que Estuvimos haciendo Todo Lo que Ahorita estamos viviendo Muchas gracias Se los agradezco mucho Ahora sí que Miren lo único que pido Esta fiesta Va a haber bebida Hay de todo Con confianza Pidan lo que quieran Para mí Todos son amigos No tengo enemigos Ahora sí que Los que no les pude invitar Una disculpa Pero todos somos amigos Y sean bienvenidos Toda esta fiesta La fiesta Que yo programé Que hoy Fue mi matrimonio De tanto tiempo Que yo estuve esperando Y se hizo Realidad Gracias a todos Mis amigos Que están presentes Se los agradezco Y no hay más Palabra que decir Gracias Y enhorabuena Disfruten de la música Que ahora sí Está con nosotros Tropical San Andrés Gracias Y pásensela bonito Y con confianza Si quieren algo Una bebida O algo Que esto Termine de la mejor manera No quiero problemas Por favor Todos sabemos Tomar una cerveza O lo que haya bebida Que el alcohol No nos tome nosotros Sino nosotros Lo tomamos Eso es lo único Que pido De favor Con confianza Si quieren algo Sean bienvenidos todos Y muchas gracias Por venir Gracias Gracias No hay más palabras Que se escuchen Los aplausos Ahí están Están fuertes Los aplausos Un abrazo Ahí para Tomás Unas palabras Pero palabras sabias De verdad Felizanes Felizanes Ahí para los novios Felizanes Ahí para Tomás Martínez Y María Barriguete En esa noche Señores Por eso que Continuamos Con la buena música Continuamos Con la buena música Vamos a ponerlos Vamos a hacerlos Y a bailar María Teresa María Teresa Tienes ganas de chimbachón Cuando suena el merengue Empieza a revolver El grito Es bueno pa' bailar Papá de Clemente Es bueno pa' gozar Papá de Jesús Es bueno pa' bailar Es bueno pa' bailar Es bueno pa' gozar Y en San Francisco Se baila San Francisco Cuando suena el merengue El mambo y el dalgón María se vuelve ausente En medio del talón Cuando suena el merengue El mambo y el dalgón María se vuelve ausente En medio del talón El grito Vicente Es bueno pa' bailar Papá de Enrique Es bueno pa' gozar Papá de Ramiro Es bueno pa' bailar Papá de Vicente Es bueno pa' gozar Papá de Vicente Puya 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 María se vuelve ausente 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 Rico, 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 mami Y este es el sabor En las puertas mágicas De Sanjo ¡Sabor, sabor! ¡Safo, safo, 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 safo! ¡Se va, se va, se va, y se va! ¡Rrico, rico, rico! Y se va Y que se escuchen fuertes aplausos, fuertes aplausos, hay para la gente bonita, la gente guapachosa, que están bailando, que están así, que están bailando, hay una pista de baile, a la familia que hoy están reunidos, hay para la familia, hay para la familia de Tomás, para la familia de María, por supuesto, que están aquí con nosotros, presentes hoy en esta linda noche, señores, señores, continuamos, sigamos avanzando con más música, nosotros avanzamos con los temas sabrositos para que la gente siga bailando, para que la gente siga disfrutando, ahí nos comentaban, mi amigo, mi compadrito Tomás, ahí que después, después de dos nemitas, ya proviene, ahora ya viene lo que es, lo que son los programas que hoy, hoy se va a realizar en esta noche, lo que es el vals, la partida del pastel, la birra de la mar y todo, mientras sano, prepárense, mi gente bonita, mientras sano, ahí van preparando las sillas, ahí van preparando todo lo que se va a ocupar para que eso, eso, o sea, lo más rápido posible, y para que la gente no deje de bailar hoy en esa gran, bellísima noche, señores, señores, mientras sano, continuamos con más música, continuamos con más temas guapachosos, ahí en especial para los, para los padrinos de velación, hoy en esa, en esa noche, señores, señores, hay para, sí, para Luis Martínez Flores y Aurelia Jiménez, en esa noche, ¿dónde están los padrinos? A ver que se escuchen los aplausos para los padrinos de velación, ¿dónde están? Ay, 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 ahí están para los padrinos de velación, señores, continuamos, seguimos avanzando con música, seguimos avanzando, y hacemos la invitación a toda la gente que se ponga a bailar en esa linda noche, ya que tenemos algo de espacio para que la gente se divierta hoy al máximo en esa linda noche, señores, continuamos, eso es Tropical, es el Andrés, y dice, y suéltale, carnalito. Y dice, y suéltale, carnalito, 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 Mientras haya sol, abra luz, mientras haya luz, hay amor Así eres tú, igualita que, igualita que, igualita al sol Dame más calor, que me siento bien, dame más y más, dame más amor En tu corazón, hay mucha emoción, así eres mujer, en tu corazón Ok, 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 claro que sí, mi gente bonita A la gente que están bailando, a la gente que están disfrutando Hoy en esta linda noche, todavía tenemos más espacio Tenemos más espacio para aquí en este lado A toda la gente, a toda la racita bonita A los muchachos que hoy trajeron sus parejas, por supuesto Que vinieron a bailar, hoy en esta linda noche San Francisco, San Francisco Huehuenglán Celebrando su boda de Tomás y María, por supuesto Señoras y señores, continuamos, continuamos con estas melodías Que tenemos especialmente solo para ustedes Para que sigan divirtiendo en esta noche Eso es, Tópica en San Andrés y dice ¡Suéltame, carnal! ¡Rigo! ¡Oyelo! Era una tarde, desmitiste y solitaria Ajá, 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 ajá Él estaba ahí, él estaba ahí Sentadita, muy solita Como si algo La martirizara, tal vez sufría con la pena oiga De aquel amor que ella recordaba Y su corazón, y su corazón Día a día confía tanto Que la destrozaba Y sus ojos verdes mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y sus ojos verdes mar Ya no derramaba llanto Su figura escultural Ya se estaba demagrando Y la pobrecita lloraba Y lloraba Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podrías ser El dueño absoluto de tu querer Hoy te canto a ti, linda mujer Porque sufres tanto ese padecer Si tú me quisieras, podrías ser El dueño absoluto de tu querer Y seguimos bailando Seguimos bailando Mi gente bonita Mi gente guapachosa Hay que seguir bailando Con la buena música Con la música tropical Hoy en esta linda noche La música que tropical San Andrés Les trae para todos ustedes Ahora sí, pues nosotros igual Son 100% oaxaqueños Pero radicamos allá Allá en la ciudad de Puebla Estamos aquí con ustedes Mi gente bonita Para que la siga pasando Super chévere A toda la racita bonita Que están bailando A toda la raza Que están contentos En esta noche A ver dónde está mi racita Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Y aplodiendo Las manos arriba Y aplodiendo Las manos arriba Y aplodiendo Continuamos bailando Mi gente Continuamos bailando Es el tema Que viene sabroso Para todos ustedes Bailamos el tema Y dice ¡Suéltale carnalito! ¡Voy! 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 Pajarillos Llamadores Mario Que vi cantando Lo vi cantando Desesperado Tal vez Se le fue su amor Tal vez Se le fue su amor Y así Estaba Llorando Llorando Un marido Que vi cantando Lo vi cantando Un marido Que vi cantando Así les estoy cansando Por dentro estoy llorando Por culpa de su fiel Igual que él Así les estoy cansando Por dentro estoy llorando Por culpa de su fiel Ok, 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 seguimos bailando Señores y señores, seguimos bailando Continuamos con la buena música Seguimos gozando de lo mejor en esta linda noche Ahora sí que la gente que está con nosotros No se le caiga el ánimo Ustedes aprovechen los temas que estamos mandando para todos ustedes Ahora sí, a continuación Vamos con otro temita más Otro temita más de Tomy Ramírez Osorritmicos A su destino inigualable Tropical San Andrés Y en la voz de mi carnalito Tano García Y dice ¡Suéltale carnalito! ¡Oye! ¡Y ellos! ¡Y ellos! ¡Feliz! ¡Feliz! ¡Cácil! ¡Feliz! ¡Estoy feliz! Porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Para ti, yo lo juro por Dios que jamás en la vida no lo haré Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Para ti, yo lo juro por Dios que jamás en la vida no lo haré Estoy feliz Y ya para mí es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Encanto hoy para sentir la cerca, muy cerca, 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 cerca de mí Oye Oye mi amigo, acabo de llegar Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Para ti, yo lo juro por Dios que jamás en la vida no lo haré Estoy feliz Porque dentro de mí ha nacido un amor, un nuevo amor, un nuevo amor Y ya para mí es mi vida, mi suerte, mi suerte, mi vida y mi ilusión Le canto hoy para sentir la cerca, muy cerca, 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 cerca de mí Le canto hoy para sentir la cerca, muy cerca, cerca, cerca de mí Le canto hoy para sentir la cerca Muy cerca, cerca, ser piedad de mí Me comentó el amigazo de esa misma noche El amigo Tomás dice que después de 12 minutos Ya se va a realizar los programas que están listos hoy en esta noche A ver si están listos con... Me imagino que se va a empezar con el vals familiar, ¿no? Me imagino algo así, me imagino Bueno, me interesando en lo que nos dicen que ya están... Yo no sé, dime por qué Cada día me gustas más Yo no sé, dime por qué Cada día me gustas más Hoy yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 ay Ay, el amor Por mí llegó Por mí llegó Con su mirada Me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró Con su mirada Con su mirada Con su mirada Rica la joya Yo no sé, dime por qué Cada día me gustas más Cuando yo estoy cerca de ti Mi corazón se siente así Ay, 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 el amor Por fin llegó, por fin llegó Con su mirada me enamoró Me enamoró, me enamoró, me enamoró Esto sí es gubia Rico, rico El amor se va Aseguido, aseguido, señores, aseguido Ahí se hace esta cumbia A toda gente, a toda gente guapachosa Que le gusta bailar música cumbia, señores, señores Continuamos, ahora sí me imagino que ya estamos listos Ahí este, para realizar lo que es la ceremonia La ceremonia de lo que se tiene programado Hoy en esta mañana noche, señores, señores Y por supuesto, ahí tenemos las filmaciones Ahí en esta mañana noche Directamente desde Televisa Bueno, mientras ando, saludos cordiales Producciones 6 Son unos bolitos cordiales Ahí para ellos Hoy en esta noche Saludos al garrito Así es, carnalito Bueno, mientras ando Pues ya estamos listos ahí Ahí está listo el amigo Tomás, por supuesto Me imagino que ya están Ya están listos y preparados A ver, mientras ando Eh, que se va a realizar primero Ah, mira Ya están listos con la viola de la mar Ahora ahí, Pedro Ya están listos con la viola de la mar Ahí ya están listos A ver, ahí le pedimos a las chicas solteras De esta noche Para que pasen a participar con los novios A ver, ¿dónde están las chicas solteras? ¿Hay chicas solteras o no hay? A ver, que levanten la mano No hay solteras, chingos A ver, chicas Pásenle para que participemos con los novios Hoy en esta noche Pásenle, chicas Sale Pero hace falta Hace falta refuerzo Ahí con la novia Por si no A ver, este Amigos y familiares Ahí por si pueden A ver si nos pueden apoyar Ahí con la novia Ahí están los refuerzos Los brazos de oro Ahora si la neta La neta me están cuidando más Al novio, carnalito Que la novia Es que ahora van con todo Con el novio, carnal Van con todo Con el novio Ahora si, eh Un poquito más cerca Acérquen un poquito más Al novio Hay que nos avisen Si va a haber víbora de hombres También que nos avisen Por eso, pero si va a haber para caballeros ¿Estamos listos o no? Si va a haber para caballeros Sale, ya vamos Entonces ¿Estamos listos? Sale, vámonos A ver que se vea la viborita Que se vea la viborita No se nos junten Y no se suelten también Que no se vayan a chocar Y la vibora Y la vibora ¿Dónde está? Ahí no Ahí está Oye, novio Tienes que soltar el velo No, novio Cuando termine la música Tienes que soltar la cola Bueno, está bien Te entiendo, te entiendo Te entiendo, carnal Sale, una vez más Chicas ¿Por qué rompieron la vibora? Una vez más Una vez más, chicas Una vez más Sale, vámonos Dale, 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 dale A ver, ¿qué pasó con ti? Esa vibora Esa viborota Ahí está La mig de rosa Mira nomás La de blusa rosa Ah, mira ¿Cómo se llama la damita? ¿Cómo se llama la dama? Nayeli ¿Cómo se llama? Nayeli Martínez Oye, Nayeli ¿Hay compromiso o no hay compromiso? A ver, ¿dónde está el afortunado? A la madre Próximamente Boda en Huehuetlán Mira nomás Nos van a invitar, ¿eh? Sale, ya estamos Ya estamos entonces A ver, ¿con qué seguimos? Hombres ¿Hay hombres o no hay hombres? Si no, ahí bajamos A los de Tropical San Andrés A los del Stab también ¿No andamos a los del Stab también? ¿Cómo no? O aquí hay un hombrecito Oye, güey Lo bueno que ya Se me entiende Más o menos Lo que digo ya, ¿no? No manches En la mañana Estaba yo de la chingada Sale Nomás que los refuerzos Se pongan chingones ¿Eh, carnalitos? Es que me dieron Tres piquetes, güey No mames ¡Sale, hombres! Oiga, hombres A ver, caballeros Caballeros Hay que cuidar a la novia Por favor Al novio Háganle lo que quieran Bueno Háganle lo que quieran Pero cuídenle su parte Para que lo pueda ocupar Al rato ¡Sale, vámonos! Y dice Oye, novia Oye, novia Oye, novia Diviértanse primero No vayan Luego A matar con el novio Porque mira ¡Sale! Y la señora ¿Qué tiene que ver Ella y su hermana? O no sé quién es No, pero la señora Que estaba ahí Como que diciendo Oye, hermano Cuídate O no sé ¡Sale, vámonos! Y dice No, más Oigan, oigan No, novio Oye, novio Tiene que tocarle Alguien la cola Bueno Yo te entiendo Porque el afán De tirar a novio Chihuahuas Primero Diviértanse Caballeros Dele chance La víbora Que se extienda Que se extienda La música Otra vez Pero diviértanse Chihuahuas Luego, luego Se van en contra Del novio Vayan a dar una vuelta A ver dónde Pero Si ya no regresan No importa Pero vayan ¿Sí o no, carnal? La neta sí, carnalito Vayan a dar una vuelta Hasta allá atrás Y se caen allá Pues no importa Ya si ya no regresan Pues allá van Van a estar bien ¡Vamos entonces! Pero diviértanse Ten la vuelta Chingao ¡Vámonos! Aguas, 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 aguas Están locos No manches ¿Qué se traen entonces Con los novios De plano Con ustedes, eh? ¿Qué onda novio? ¿Así la dejamos Una vez más? ¿Otra? Mira novio Ahorita que termine La música Ahora sí Sueltas el velo Por favor Para que le toque a alguien Tú tampoco Sueltas el velo Canigo ¿Y cómo? Ya te gustó También, novio No más que echamos Aguas con la novia Aguas con la novia Queremos luna de miel Al rato, chingo ¡Vámonos! Chale Oye, Gonzalo Fíjate, güey La neta mejor Le tocó Al carneto Al de los lentes ¿Vá, carnal? Uno de los refuerzos Sí, pero Él ya está casado, güey Pues ni modos Una vez más El aplauso fuerte, señores Fuertes los aplausos ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Con qué seguimos? ¿Por aquí, Henry? Miren nada más Ahí están Ahí están Dicen que son Jugadores del fútbol americano Y no lo sabíamos, eh Si no nos hubiéramos bajado también A ver ¿Qué es lo que seguimos, caradino? Ahí Tomás Con Ah, los niños Tú ya sabías, güey Y ahora ya Ya no Ya no lo dijiste Salen los niños Va a haber víbora de niños también, dice Pero que sea mixto, por favor Mixta, por favor Que sean niños y niñas A ver, Jerry Invita ahí a los niños A ver, ensénglos Los niños Invitamos para que informen Su viborita Y por supuesto Ahí están los bautizados también ¿Cómo ves, caradito? Ahí se van a meter también Ahí en la viborita Está bien que se diviertan La verdad Son unas criaturas Inocentes, sabias No pueden hacer maldades Ahí están los niños Ahí invitamos a los niños Ahí este Caradito Virgilio Dile a José también A ver si puede bajar también El hombrecito Dice Bueno, mientras están Ahí están Ahí están Están formando Pero no se vería mejor Por estatura Ah, tornurita ¿No? Nomás que cuiden Al chiquitito Del segundo Que está ahí Porque la La verdad Está muy tierno Para estas cosas Ya están Ya están Ya están Bien cosí BienALK Quile 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 Lawide Quile 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 Música Ahí nomás, ahí nomás señores, ahí nomás como no Así que así la dejamos Sale ahí, ¿con qué seguimos? Ahora pues los abuelitos, ¿no? Ah, no, ¿verdad? Ahí ya no, ahí ya no Ahora van los de Tropical San Andrés Lo que me haces decir, Pedro ¿Con qué seguimos? Por ahí arriba Ok, es lo que por ahí, el vals ¿El vals o el ramo? O la corbata Tendría que ser el ramo primero, eh Oye, novia El ramo primero Va que va Ahí está, ahí está El ramo primero Y luego lo que le está colgando el novio ahí Yo no he agarrado nada Solo estoy diciendo lo que le está colgando ahí Sale chicas a ver quién se quiere ganar el ramo ¿Cómo se llama la amiga que le tocó el velo hace rato? Nayeli Era bien puesta, eh Ya se quiere amarrar pero por completo Está bien, está bien, chihuahuas De eso se trata ¿Y dónde está el ramo? Ahí viene, ahí viene el ramo, ahí viene el ramo Sale, guerrilla Ok, medrasano Mujercitas Oye, las chicas de esta noche Vamos a ponerlos a bailar, eh Ahí en la novia Les va a poner el ejemplo Sale y las mujeres también se van a poner a bailar, eh Gánense ese ramo Gánense ese bonito ramo Igual que ganemos la chamba también Va que va Entonces estamos, ahí están, ahí están, ahí más, ahí más, ahí más No se preocupen, hay lugar para eso Vamos a ponerlos un mampo Algo movidito para que Ahí estamos Sale Ok, listos Vámonos al ramo de música Y dice Eso, eso, eso Moviendo, moviéndose, moviéndose Más fuerte, más fuerte Las palmas arriba, las palmas arriba Ahí va la buena remesiva 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ¡Abo! No le sigo Nayeli está puesta, eh Ya no vas a ver a qué hora se lo gana Pero bueno, está bien, está bien A ver, ¿dónde está el novio? ¿Dónde está el novio de Nayeli? ¿Dónde está? No le dijimos que se fuera a dar la vuelta Y ya no regresó Chales Está bien puesta, eh Así que Ya vete ahorrando para el marrano, güey Sí, la neta Mira, ya está bien puesta Para el anillo, para el vestido No, chingas, lo que te espera Pero bueno, vámonos ¿Qué pasó? Ya hay compromiso Y ahorita firmamos contrato con Tropical San Andrés de una vez, chinga Sale, vámonos y dice Una vez más, una vez más Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba ¡Hey, hey, 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 hey! Ahí viene, ahí viene, ahí viene Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete ¡Ramón! Le pregunta al novio Oye, ¿qué tengo que hacer? Tienes que aventar el ramo Ah, no es cierto, no es cierto Ya, la tercera es la vencida La tercera es la vencida Sale, vámonos, una vez más A ver, chicas Muévanse más Muévanse más Como si hubieran matado el gusanito Ahí Moviendo la cadera Moviendo la cadera Moviendo la cadera ¡Huy, huy, huy, huy! Las manos arriba Las manos arriba Prepárense porque ahora sí La tercera es la vencida Ahí viene el ramo Ahí viene el ramo Ahora sí, Nayeli Nayeli, ponte al tiro Y uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho ¡Ramón! Ya valiste, carnal Ya valiste Ahora sí, lo que tengo es Te está colgando ahí, novio Dale, dale, muchachos ¡Vámonos, vámonos! A ver, chavos A ver, chavos Igual gánensela Gánense la corbata en esa noche Igual moviéndose Moviéndose Pero chispón En esa noche Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Hey, 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 hey Y el novio Mucha ropa Mucha ropa Volviendo la cintura Moviendo la cintura Moviendo las caderas Moviendo las caderas Y dice Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete Corbata Sale, pa' lo bueno Pa' lo bueno ¡Vámonos! ¡Vámonos! Una vez más Una vez más Una vez más Disfruten, disfruten Disfruten Oye Que están bailando Hoy los chavos Ahí saben que están bailando Las manos arriba Las manos arriba Las manos arriba Hey, 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 hey Y ahí está el novio Ahí está el novio bailando Ahí está el novio poniendo el ejemplo La verdad Hoy en esa noche Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Corbata Algo es algo Algo es algo ¿Y de dónde aprendiste eso, Carmen? Y dice que no se había casado Ya se la sabía Me cae que ella la tercera, ¿verdad? Ah, no, no Dice que no, no Sale, vámonos Una vez más Ahora sí, chavos Ahora sí, chavos Bailando 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 Bilingando También Bringando 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 Se vale de todo Ustedes bailen Aprovechen Brinquen Suéltense Y hacen lo que ustedes quieran Las manos arriba Y aplaudiendo Las manos arriba Y aplaudiendo Hey, 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 hey Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Corbata Oye, novio ¿De qué se trató? Yo vi muy bien, muy bien Que primero se fijó Y se lo aventó a él, ¿eh? Sí, güey, yo sí lo vi Fuimos estafados Y dónde está la afortunada Y dónde está la afortunada, carnijo Y la afortunada, ¿dónde está? ¿A dónde está la que vas a amarrar a la cama con esa corbata? Imagínate Imagínate, llegas en casita Acuestas a la nena Amarras Le amarras la mano con esa corbata Eso es todo Pero la verdad Ahora sí como yo estoy viendo Y te pones a dormir Todos están aplaudiendo, ¿eh? ¿Quién sabe por qué? A lo mejor le hace falta Y te duermes A ver, una vez más los aplausos Ahí están, ahí están Ahí están Estamos listos Iniciamos Papás y la novia Francisco Marriete Y Margarita Galindo ¡Escuchen los aplausos! Invitamos A los papás del novio Tomás Martínez Y Teresa Méndez ¡Escuchen los aplausos! A Luis Martínez A los padrinos de copas Guadalupe Martínez Méndez Y Ambrosio Castillo Galvino De igual forma Invitamos a los padrinos de adorno Francisco José Marriete Y Teresa Y ahora invitamos a sus hijos María Lizbeth Martínez Y Tomás Martínez Invitamos a Cicloli, Ciclali y Jocelyn Martínez Ciclali y Jocelyn Martínez Alicero Jennifer Martínez Lucero Jennifer Martínez De igual manera invitamos a los hermanos de la novia Y del novio Cirilo Barriete Y esposa Y que se escuchen los aplausos Invitamos Invitamos también a Sergio Martínez Invitamos a Isabel Barriete Y su esposo Invitamos a Guadalupe Martínez Y esposo De igual forma Invitamos a Francisco José Marriete Y esposo También invitamos a Sofía Martínez Y esposo De igual forma invitamos a Juan Barriete Y esposo Y esposo Música También invitamos a Sanerito Barriete Y esposo Música También invitamos a Sanerito Barriete Y esposo Semerino Barrillete Esposa Invitamos también a Herminio Martínez y Esposa Invitamos a Teresa Barrillete y Esposo Teresa Barrillete y Esposo Magdalena Martínez Invitamos a Magdalena Martínez De igual forma invitamos a Dios de la novia y del novio Luis Martínez Flores y Esposa Invitamos a Herminio Barrillete y Esposo Gracias por ver el video Invitamos a Rosa Barrillete Emilia Barrillete y Esposo Invitamos a los hijos de la novia y del novio Pablo Martínez y Esposa También invitamos a Francisco Galento y Esposa Francisco Galento y Esposa Carmen Martínez y Esposo Miguel Borla Invitamos a Cristina Galento y Esposo Cristina Galento y Esposo Invitamos a Rosa Martínez y Esposo Invitamos a Rosa Martínez y Esposo Rosa Martínez y Esposo Invitamos a Rosa Martínez y Esposo Margarita Gómez y Esposo Margarita Gómez y Esposo Margarita Gómez y Esposo San Juan Engine ifce Mature Invitamos a Rosa Martínez y Esposo Invitamos apedo Gómez y Esposo Invitamos a 우� Lotta Gómez y Esposo Invitamos a evaluar a Strax Change Moisés e Jesucito Invitamos a Rosa Martínez y Esposo De igual forma invitamos a Mayeli Martínez Jiménez y su acompañante Invitamos también a Enrique Gamboa y esposa Enrique Gamboa y esposa Invitamos a Diana Martínez Jiménez Diana Martínez Jiménez También invitamos a Irma Gamboa Irma Gamboa Invitamos a Alberta Gamboa y esposa Alberta Gamboa y esposa Invitamos a Eleuterio Barriete y esposa En Eleuterio Barriete y esposa Invitamos también a los sorrisos de la novia y el novio Cristian Castillo Invitamos a Jocelyn Castillo Música También invitamos a Yasmín Castillo Yasmín Castillo Ricardo Villanueva Ricardo Villanueva También invitamos a Teodora Villanueva José Villanueva José Villanueva José Villanueva Música Invitamos también Susana Villanueva Susana Villanueva Música 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 También invitamos a Maribel Villanueva Maribel Villanueva Maribel Villanueva Música 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 Invitamos a pie a Teresa Mentes y Tomás Martínez Música Música A los papás del novio Tomás Martínez y Teresa Mendi. Y así de esta forma, concluimos con el Valso Familiar, invitamos a los novios para que nuevamente se agarren el uno al otro. Ahí están. Así culminamos el Valso Familiar, y ahí están los novios, y feliz para siempre, y que se escuchen los aplausos, pero fuerte, fuerte, fuerte los aplausos. Valso Familiar Valso Familiar ¿Y dónde están los aplausos, mi gente? Valso Familiar Tomás Martínez y María Barrillete Valso Familiar Ahí estuvo, ahí estuvo mi gente, ahí están las fotos de recuerdo, pero ahí los novios. Apóyenme todos Beso 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 Ahí están los noyos Bravo, escuchen los aplausos ¡Otra! 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 ¡Muchas felicidades a los noyos! ¡Muchas felicidades! ¡Muchas felicidades a los noyos hoy en esta noche! A ver con qué seguimos por el novio ¡Va a ver Brindis! ¡No! Aquí terminate una vez con la ceremonia Pero que ya no se interrumpa el baile